Por una vez, y se ha quedado Dique queriéndome a mí, iba amenazándome a mi casa con una bricha. ¿Cómo se llama él? Carlos Mena Cuello. Dígame algo, ¿cuál es la situación entre ustedes? ¿Por qué está pasando todo esto? Porque era marido mío y se ha quedado, que quiere estar conmigo y yo no estoy en eso ya. ¿Por qué se separaron? Por eso mismo, por los celos de él. ¿Qué tiempo dudaron de la relación? Como ocho años. ¿Provearon ellos? No. Entonces, actualmente, ¿qué le dice él? Que me va a buscar para matarme. Una bricha. ¿La llama? ¿La hostiga usted? No, yo lo tengo bloqueado, pero me llama de cualquier número de gente que encuentre en la calle. La última vez que la llamo, ¿qué le dice? Que me va a matar. ¿Siente usted temor entonces? Claro, yo temo por mi vida, por todo mis hijos. ¿Qué le explica a las autoridades? ¿La hostiga? ¿Qué le dice? Yo tengo pues mis hijos. ¿Que hagan algo conmigo? ¿Y el tiempo que usted ha durado una relación, cómo fue? ¿La golpeaba, la hacía daño o qué? No. ¿Qué hice? No me ha dado, pero ahora sí ha puesto para eso. ¿Qué haces para las personas? ¿Qué trabajas? Es que yo trabajo. ¿Ya te voy a dar? Gracias.